Rafael Cardoso le pidió matrimonio a Cachaza en Año Nuevo en un crucero, ella dijo claramente que sí. Después de más de 11 años de relación, Rafael Cardoso finalmente le pidió la mano a su novia, el Cachaza. Así lo mostró la parejita durante su celebración de Año Nuevo mientras se encontraban en una isla de las Bahamas para recibir el 2022. En un post de Instagram publicado poco después de la medianoche del 1 de enero, la brasileña se mostró junto a su ahora prometido muy enamorada y luego compartió una foto de su anillo de compromiso. 1 del 1 de 2022, empiezo el año con esa sorpresa hermosa y tan esperada, creo que no solo por mí, sino por todos los que nos acompañan desde siempre por acá. Escribió Cachaza en sus redes sociales acumulando miles de reacciones y comentarios como ya era hora. Y aunque Rafael Cardoso no hizo un post sobre la pedida de mano, se usó sus historias para compartir cómo caminaba al lado de su novia mientras ella mostraba muy emocionada su anillo. Asimismo mostró una imagen de la mano de su próxima esposa con la joya mientras sostenía una apetitosa bebida por la mañana. Recordemos que en octubre de 2021, Cachaza le reclamó a Rafael Cardoso porque a pesar de tener casi 11 años de relación, aún no le había pedido a la mano. Durante un enlace por teléfono para mujeres al mando, cuando le preguntaron qué pasaría si antes de diciembre el brasileño no le pedía matrimonio, afirmó que lo iba a dejar. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!